En el escenario, una vez más, cantando a todos los corazones sufridos Chicas, ¿cómo se llama nuestro galán? ¡Cuyandino! ¡Otra vez! ¡Cuyandino! ¡Para todo el Perú! Si la vida fue que era un jardín, atopan pilas las lindas flores Yo sería el jardinero, el que cuida, el que goza de todas ellas ¡Ay, ay, ay! ¡Escucha mi amor! Caminito de cerradura, de huella a huanchacabamba Tú nomás eres el testigo, el testigo, una linda tofantina Vamos con ese violín, Marino Altamirano, con el arco a Julián Jaramillo Mandoleta, Edgar Reyes Méndez Ahí están mis grandes amigos, siempre unidos con nuestra música ¡Ay, ay, ay, ay! Si la vida fue que era un jardín, atopan pilas lindas flores Yo sería el jardinero, el que cuida, el que goza de todas ellas ¡Ay, ay, ay! En mi corazón yo planté, un jardín lleno de flores En sus lindas hojas lo escribí, tu nombre, con la tinta roja de mis penas Con cariño, para mis amigos de Guayián, los de mayo, Acobamba, Tignas, Arriba, Arriba, Durambiase, Guaychó ¡Gracias, amigos! Desde el día en que te conocí, la verdad fue mucho más bonita Una mirada tuya me bastó, tu sonrisa me llenó con sentimiento de amor ¡Vamos, galán, con sentimiento! Búscale, búscale más arribita, búscale, búscale más abajito De sus ojitos más abajo, de su cintura más arriba está ¡Ay, ay, ay! Búscale, búscale más arribita, búscale, búscale más abajito De Guayián, plaza más abajo, ven a tu pampa más arriba está ¡Aí la baila, Miguel Lima, salvedor! ¡La familia del Camilano! ¡Máximo mal partida! ¡Echo! No pares, sigue, sigue, sigue con tu pantina Sigue, sigue, no pares, sigue, sigue con baila en China Sigue, sigue, no pares, sigue, 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 sigue bailando, sigue nomás ¡Echo! No pares, sigue, sigue con tu pantina Sigue, sigue, no pares, sigue, sigue con baila en China Sigue, sigue, no pares, sigue, 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 sigue bailando, sigue nomás Sigue bailando, sigue notando Profesor Pedro Quevedo Y la familia Giraldo Ciudad En Guaynán Barrio de Atopampa y Guaynán Alto Así, así Y ahora sí ¿Dónde están mis grandes amigos del centro cobrado de Buenchecampa? ¡Allá! Mis amigos de San Pedro Pachaspampa Atapaca Aguas Ingenio Guayancucha Y Putaca ¡Qué bonito bailamos esta noche! Oye, galán, cuyandino, salud pues hombre Q&A ¡Gracias!